En la sala del Consejo Superior de la UNCE, autoridades universitarias recibieron la visita de la socióloga e investigadora santiagueña Roxana Marcela Arce, quien recibió un importante reconocimiento en el Senado de la Nación Argentina por su destacada labor investigativa. Se trata de la distinción gobernador Enrique Tomás Cresto por su aporte al desarrollo económico integral de Latinoamérica. En este sentido, se reconoció el arduo trabajo de la licenciada Arce y su aporte en torno a la economía social y solidaria como un nuevo paradigma de la investigación sociológica en el ámbito local, como así también en el plano regional. En este marco, las autoridades participantes del encuentro felicitaron a la docente investigadora e hicieron referencia a la importancia de generar trabajo genuino en Santiago del Estero en pos del concepto de la economía del conocimiento. La Sociedad Argentina de Escritores, filial Santiago del Estero, homenajeó al escritor santiagueño Alfonso Nassif en su cumpleaños número 90. El doctor honoris causa por la UNCE compartió este encuentro junto a la directora de la SADE de nuestra provincia, doctora Zahida Juárez, la reconocida escritora Nieves Teresita Maldonado y el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, quienes compartieron sus mensajes y pusieron en valor la trayectoria y talento del doctor Nassif. El homenajeado en esta ceremonia contó con el acompañamiento de personalidades de las letras, autoridades gubernamentales, integrantes de la comunidad universitaria, familiares y amistades. El doctor Alfonso Nassif, que nos distingue no solamente con la presencia, con su palabra, sino también con su historia de vida. Una persona que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria un don, un talento, y a ese don, a ese talento, lo ha puesto justamente a consideración de todos nosotros, de toda la sociedad, y que a través de sus obras también todos podemos tener esa posibilidad de conocerlo. Sino también por lo proficuo que ha sido en el mundo de la cultura de Santiago y también, de hecho, a nivel nacional y a nivel internacional, como lo hemos visto. No sé si merezco tanto. Primero quiero agradecer al señor rector de la Universidad de Santiago, el Estero, por sus palabras y por toda la amistad de hace tanto tiempo y por la confianza que ha tenido en mi obra. En definitiva, nada más que es una emoción santiagueña, que otra cosa es la poesía. De alguna vez, también uno tiene muchas esperanzas ricas, y en esa riqueza estaba la poesía. Ingenieros pertenecientes a la firma Schneider Electric Sociedad Anónima brindaron una charla destinada a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Durante esta actividad, los especialistas compartieron sus conocimientos en materia de tecnología aplicada a la electricidad. Y hoy vamos a charlar sobre la actualidad del sector eléctrico, la electricidad 4.0, la digitalización y cómo puede hacer eso para mejorar nuestras redes eléctricas de cara al futuro. La realidad es que Schneider Electric está muy relacionado con las universidades. Tratamos de transmitir todo este conocimiento y mostrarle las nuevas tecnologías siempre a las casas de alto de estudio. Es la primera vez que venimos a la UNCE y es la primera vez que hacemos este año una actividad en el NOA. Una de las ideas de esta charla es que sea el puntapié inicial y que podamos hacer diferentes ciclos con distintas especialidades. Hoy lo que venimos a traer acá a la universidad es un lanzamiento que estuvimos haciendo el año pasado para toda la industria, que es una nueva celda de media tensión que viene a cambiar totalmente la tecnología que se venía trabajando en los últimos 30 años. Es una celda sustentable que reemplaza un gas que tiene un potencial de efecto invernadero y realmente estamos muy contentos de poder estar con los estudiantes mostrándole la última tecnología. Estamos hablando de un cambio de paradigma totalmente en lo que se venía trabajando. Como dije, la industria eléctrica es una industria que los cambios no son de un día para el otro y ahora estamos haciendo eso y la idea es poder difundirlo y que los estudiantes también sepan las tecnologías que vienen. A través de una modalidad virtual y con sede en la UNCE se llevó adelante el primer Congreso Nacional de la Enseñanza del Folclore. Con casi mil participantes de todo el país se compartieron presentaciones en base a experiencias, investigaciones y reflexiones sobre los contenidos de folclore dictados en las aulas. Dicho encuentro estuvo organizado por la Academia Nacional del Folclore, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia y la Escuela para la innovación educativa de nuestra universidad.